El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete de la mañana con treinta y dos minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas. La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate. La ley que tiene la intención de reducir el uso y comercio de plástico de un solo uso aquí en nuestro país. La prohibición es para fundas, envoltorios, envases, botellas, sorbetes, entre otros para analizar este tema. Estamos con Jorge Mortola. Él es presidente de ACEPLAS, que es la asociación de fabricantes de plástico. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad de dirigirme a los radioescuchas y por para poder socializar esta esta ley que está beneficiando a a todos en el país. Bueno, precisamente, ¿cómo reciben ustedes esta normativa? ¿Cuál es su reacción? También esperaban que ustedes habían pedido que se dé una prórroga para que no entrara en vigencia, sino hasta 2030. ¿Cómo ven ustedes esta normativa que que fue aprobada ya? A ver, este no no es no es tanto así. Nosotros realmente estábamos bastante interesados en que esta ley se se promueva, se promulgue, porque en el país habían muchas iniciativas en los distintos gobiernos autónomos, iniciativas que no eran necesariamente similares, algunas se contradecían, y eso no permitía la seguridad jurídica para invertir. Nosotros, en primer lugar, queríamos, pues, tener ya una ley, y pues se ha logrado que se apruebe una ley que va a regular el uso de los plásticos de un solo uso, en la que ganamos todos. Ganamos todos porque se escuchó el clamor ciudadano por la contaminación ocasionada por la mala gestión de los residuos plásticos, se escuchó la industria en su necesidad de reglas claras, acordes a la necesidad ambiental, pero también acordes con la realidad económica y social del país. Hoy la industria está preparada, hay reglas más claras que facilitan la toma de decisiones para invertir, y reducen la producción en algunos artículos, mejoran el consumo de las resinas plásticas recicladas porque se reduce el consumo de las resinas plásticas vírgenes, se reducen los residuos, reaprovechándolos, regresándolos a los ciclos de producción, incorporándolos en algunos casos en los mismos productos, y en otros casos convirtiéndolos en otros productos. Vamos a bajar divisas al tener que comprar menos vecina importada, se va a generar trabajo al incrementar la demanda de los residuos, se generará riqueza no solo con nuevos procesos industriales y trabajo, sino con la posibilidad de generar una mayor industrialización de los residuos que puede permitir la exportación. La ley tiene como objeto establecer el marco legal para regular la generación de los residuos plásticos, la reducción progresiva de estos, sobre todo los de un solo uso, mediante el consumo responsable, la reutilización y el reciclaje de los residuos, y cuando sea posible, su reemplazo por envases y productos fabricados con materiales reciclados o biodegradables. Siempre cuando hablemos de biodegradable, tenemos que tener en cuenta la huella de carbono. Siempre y cuando esta huella de carbono sea menor, el reemplazo es adecuado. Ahora, lo que se estableció es la reducción o la prohibición de la utilización del plástico de un solo uso. Bueno, inicialmente se hablaba de prohibición y se sigue hablando de prohibiciones y si hay prohibiciones puntuales, pero realmente lo que es es una regulación, porque lo que se busca es, por un lado, no perjudicar especialmente al ciudadano más pobre que ve en el producto plástico una alternativa para mejorar su calidad de vida, y por otro lado, evitar pues que estos plásticos se vuelvan y sigan contaminando los ríos, lechos, quebradas y terminen en el mar. Según lo aprobado en el legislativo sobre la utilización, por ejemplo, de fundas, se van a poder utilizar las que tengan un determinado porcentaje de material reciclado. ¿Cómo está en la normativa esto? Y ustedes, como industria del plástico, ¿cómo lo van a empezar a ejecutar? Bueno, vamos empezando que uno de los grandes logros es haber obtenido que esta ley vaya en concordancia con las leyes que ya están vigentes. Por ejemplo, la ley humanitaria es una ley que ya graba un impuesto a aquellas fundas fabricadas de materia prima, pero exclusivamente aquellas fundas de acarreo, es decir, esas fundas que sirven para transportar objetos, materiales, cosas, de un lugar a otro. Ya esta ley, ya no solamente habla de la funda de acarreo, sino que habla de la funda en general, y pide en plazos progresivos progresivos, la incorporación de resina plástica reciclada. Y parte, en corto tiempo, por empatar lo que ya se hace con las fundas de acarreo. De tal manera que en tres años, por lo menos, el 60% de la composición de una funda debe ser material reciclado. Y ustedes están, ¿cómo van a realizar este proceso? ¿Tienen ya las alternativas para alcanzar este 60% de material reciclado para la composición de fundas? ¿Cómo se sienten preparados para realizar estas acciones? Bueno, la industria se ha venido preparando, se ha venido preparando porque estas tendencias son mundiales, y la problemática de la inadecuada gestión de los residuos es mundial, y somos conscientes de que tenemos una responsabilidad con el medio ambiente, más allá de la simple responsabilidad económica y los negocios, hay que pues tomar en cuenta muy en serie esta situación. Y para esto, pues se ha venido trabajando primero con los clientes para el rediseño de materiales, el diseño de empaques, el diseño de envases, de tal manera que por un lado, requieran menos cantidad de recursos, menos cantidad de plásticos. Por otro lado, buscando modificar a través de tecnología para que estos materiales puedan ir incorporando paulatinamente resina plástica reciclada, sin que necesariamente se pierda la calidad de los productos. Recordaremos que el plástico es un material maravilloso, todo está diseñado para hacerse con materia virgen, y por lo tanto, esto que hoy se ha logrado de altísima calidad de imagen, de presentación, de facilidad para una muy buena impresión, al momento que se le agrega material reciclado, requiere de aditivos especiales, requiere de cambio en la tecnología, para que esto se pueda seguir haciendo con la misma calidad, con la misma presentación, pero en este caso utilizando material reciclado. ¿Les implica esto un aumento en los costos? El tema de utilizar ya el material reciclado, ¿les incide, les afecta en la producción en el momento, pues, de los costos? Bueno, inicialmente hay un equilibrio, ¿no?, que hay que irlo manejando, porque comprenderá que hay que invertir en tecnología, hay que invertir en equipo, hay que invertir en capacitación, ya, y esos son costos adicionales, pero a medida que esto vaya alcanzando los volúmenes apropiados, y sobre todo, que las inversiones que se realicen para poder reciclar estos materiales, estos residuos, alcancen los volúmenes adecuados, pues, esto se tiene que ir amortizando en el mediano plazo, y esa es la ventaja de la ley, ya, porque el momento que la ley pone las reglas, marca la cancha, entonces las inversiones pueden proyectarse en plazos medianos y a largo plazo, ya, cuando hay la incertidumbre, estas inversiones, pues, no se realizan justamente porque nadie quiere poner en riesgo un capital que no sabe cómo lo va a recuperar. Quisiera saber cómo ven ustedes, como representantes de la industria del plástico, al tema del consumo, la sociedad se ve ya en una tendencia a evitar el plástico de un solo uso, hay, al momento, ustedes consideran que sí hay una conciencia más profunda respecto al daño ambiental que generan estos productos, y también, ¿cómo ven ustedes? Si hay una posibilidad, por ejemplo, de que la gente esté más abierta a pagar por un producto que sea reciclado, aunque el que no, el que genera la contaminación cueste más. Este, a ver, vamos por el principio, yo creo que la ciudadanía está desinformada, está desinformada porque no es algo que la academia ni la misma industria ha salido a comunicar apropiadamente. Lo que hay es desinformación causada por ese clamor ciudadano que busca atacar todo lo que ellos ven como contaminación. Producto de eso, de un ejemplo, cuando una funda de pan, que se la hacía con una funda plástica, el propietario, comprometido con el ambiente, decide cambiarla por una funda de papel, él está respondiendo a una creencia, pero esa creencia es equivocada, porque resulta ser que la funda de papel se la usa una sola vez, y tiene una huella ecológica terrible. Son árboles, son miles de delitos de agua, para producir esa funda. Entonces, él lo hace, pero ahí lo que yo le quisiera preguntar es, por ejemplo, si la gente preferiría pagar un poco más por un material que no sea de un solo uso como la funda plástica, es decir, la gente está llevando ya sus bolsitas de tela para hacer las compras, para colocarla ahí, y hay o no esa conciencia ambiental, y la gente prefiere gastar un poco más, o lo ven como definitivamente no, la gente prefiere utilizar su funda plástica. A ver, esto es cuestión de tiempo, esto no es de la noche a la mañana, efectivamente, hay muchos ciudadanos que son conscientes, y que buscan responder, y buscan acomodarse, ¿no? Y a veces toman estas decisiones que les decía equivocadas, y cuando ya el pago se hace vigente, el pago posiblemente, la primera reacción sea el pensar si realmente vale la pena pagar por un producto, o vale la pena obviarlo, y esto apunta a lo que es la reducción del consumo. Pero creo que nuestra cultura priva lo gratuito, no estamos preparados todavía para pagar, pero será algo que se lo irá viendo con el tiempo. Nosotros le apostamos más que a pagar, más que a cobrar, a este proceso de concientizar, para que las decisiones que se tomen sean las correctas, para que trabajar por el ambiente sea verdaderamente reducir la huella de carbón. Y lógicamente, tenemos que tomar medidas en donde juntos tenemos que educar al ciudadano para que conozca y para que gestione apropiadamente sus residuos. Especialmente cuando estos residuos pueden significar ingresos económicos, porque estos residuos, al momento de ser reutilizados, se convierten en recursos que hoy están siendo desaprovechados y mal utilizados. Ahora, la industria del plástico se verá golpeada económicamente por esta normativa. ¿Cuál es la afectación que ustedes estiman? Inicialmente, inicialmente va a haber una afectación, va a haber una afectación, pero como le indico, esa afectación puede contrarrestarse con inversiones. ¿Arededor de cuánto sería la afectación? Podría ser hasta un 25% en los negocios que se dedican exclusivamente a hacer plásticos reciclados, ¿no? Y los negocios que están diversificados, un poco menos. Y entonces, por ahí sería también la alternativa de ustedes como industria de irse reinventando. En este proceso de reinvención, lógicamente, involucra varias cosas. Por un lado, rediseño. Por otro lado, modificación de tecnología. Inclusive, inclusive migración, migración a otras resinas. Plásticas también. Plásticas también que justamente permitan hacer más competitivo el negocio con estas nuevas regulaciones, ¿no? Recordemos que hay productos, productos que sí definitivamente dejan de utilizarse, ¿no? El sorbete plástico, la funda hecha 100% con materia, con materia virgen. Eso deja de utilizarse en el mediano plazo, ¿no? Con esta ley ya aprobada, ¿qué va a pasar con las diferentes ordenanzas que están aprobadas en otros cantones, en diferentes localidades también? ¿Cómo funcionaría ahí el tema? Bueno, las ordenanzas de los cantones como leyes secundarias siguen teniendo vigencia en tanto en cuanto no se contradigan con lo que dice esta ley nacional. Entonces, esta ley nacional lo que busca poner es un paraguas macro, ¿ya? Para evitar que cada uno quiera lo poner lo que se lo coja, ¿ya? Y sobre este paraguas macro ninguna ley secundaria puede irse en contra. Sin embargo, los cantones que han logrado en sus ordenanzas ir a más detalles, especialmente en lo que se habla de las acciones de la gestión de los residuos, especialmente en lo que se habla de la educación y concientización ciudadana, ya todas estas atribuciones propias de los municipios, siguen vigentes, no hay ningún problema. Muchas gracias por esta entrevista y por su tiempo. Muchísimas gracias a usted, muy amable. Muchas gracias, estábamos dialogando con Jorge Mortola, él es presidente de ACEPLAS, la Asociación de Productores de Plástico, sobre precisamente la ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional respecto a la reducción del uso y comercio del plástico de un solo uso, nos ha dicho pues que la industria lo ve con buenos ojos, que será pues el momento de ir migrando, también que ya nos destaca que ya el hecho de que se marque, que haya unas normas claras, pues ayudan a la industria a que reinvierta y a que realice las acciones necesarias, pues para reducir precisamente la producción de este tipo de plásticos de un solo uso. Siete de la mañana con 47 minutos en la primera hora.